Maderas, América, de todo en Maderas, lo espera en Lima H, ya no busqué más. En el mes de mamá, conseguí el regalo especial para ella en Maderas América y pagalo en 6 cuotas en interés y 10% de descuento con tu tarjeta de Banco Macro, Galicia o más ventas, repisas, sillones, bibliotecas, desayunadores, escritorios y muchos regalos más. Maderas América. Lo espera en Lima H, ya no busqué más.